Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero no si los angios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh mi amor, desaparece el mundo Si los pesados de amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor, yo quiero estar aliviano Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar a todo lado Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar a todo lado Imaginen a los dinosaurios en la cama Así es de lo que ya sabe El amor, yo quiero estar aliviano Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer